El índice de ocupación de los prestadores de servicios turísticos se mide sobre la base de encuestas y datos aportados por entidades oficialmente inscritas en el CERNATUR. Es un barómetro de la actividad turística y su registro ha sido positivo este año 2015 en la región de Los Lagos, con un 70% de ocupación en promedio, pues los sitios preferidos tienen aún mejores resultados. Realmente tenemos un porcentaje importante de visitantes internos, turistas nacionales, que vienen al sur de Chile a disfrutar de los atractivos de la región, pero también tenemos un importante número y un porcentaje de visitantes extranjeros. Y en estos obviamente lideran los visitantes argentinos, los brasileños y de Estados Unidos. Creemos nosotros que ha aumentado también la visita de estos turistas, dada también la tasa de cambio por el precio del dólar y porque efectivamente los destinos de la región de Los Lagos se han consolidado y también están haciendo inversiones y apuestas para entregar servicios de calidad. Entre los destinos predilectos, la cuenca del lago Yanquihue, en cuyo torno existen sitios agrestes, tal como se puede encontrar oferta más sofisticada. La cuenca del lago, que es un destino consolidado sobre el 70%, incluso Puerto Montt sobre el 70% y no tenemos cifras oficiales, pero tenemos estimaciones de que la carretera austral y la provincia de Palena, Patagonia Verde, también estaría sobre el 70% de ocupabilidad. Efectivamente, el archipiélago de Chiloé aumenta año a año la cantidad y calidad de sus visitantes, motivados quizás por el atractivo gastronómico, asas de la naturaleza y la cultura mágica de los habitantes insulares.